¿Dónde está? ¿Qué dice? Y así Fue a Colombia a tratar mercancía Pero estando allá lo secuestraron Por la deuda de 30 millones Que dejó al fallecer sus puñados Muerto el perro, no acaba la rabia Esa es la ley de los colombianos Yo no voy a pagar ni un contado Eso no es mi problema, señores Y aquí ya no estamos ganando Ya tomamos nuestras pecaciones Si no pagas, te pagas por nada Por que hablo con tu patrón Y comenzaron a movilizarse Hasta que acompletaron la lana Y levantaron pactados unidos Dejando a necesitar Tema mucho dinero en rescate Pero para la mafia ganaba Porque el hombre valía una currón Y siempre lo necesitaba Y aquí ya no estamos ganando Y aquí ya no estamos ganando ¡Suscríbete! 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 ¡El grito de todos los hombres! A ver, esperen, esperen, esperen ¿Quién gana, las mujeres o los hombres? ¡Las dos mujeres! A ver, ¿quién grita más fuerte? A ver, ¿mujeres cómo andan? A ver, ¿el grito de las mujeres? A ver, ¿el grito de los hombres? ¡Grítale, compadre! ¡Grítale, compadre! Y esos son los frijoles de la noviada ¡Y arriba donando, oiga! ¡Eso dice! ¡Y las chicas guapas de Michoacán, ¿dónde andan? ¡Aquí viene un culo de Guanajuato, viejo! ¡Y baila los hombres! A ver, ¿cómo se las va pasando esta noche? ¡Para eso estamos, eh! ¡Para que se las sigan pasando! ¡A gusto, a gusto! ¡Oh, ok! Ok, 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 enferme! A ver, a todos los que les vamos a la América ¡No, la América no! ¡Ah! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Sí, Dancio! A ver, ¿el Pachuca? ¿Dónde andan? Los que ven el Pachuca A toda la raza que le guste zapallero ¡No, oigamos con este sistema para que sigan Sonando la boca en esta bócrera El impuesto es el cero ¡A ver, a boca, a la boca! ¡Y los que les van a la chiva son igual! ¡Ah-dejá! ¡Vamos a querer! ¡Y arriba las mujeres! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a querer! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a pasar! ¡A ver! ¡Venganse todo el mundo! ¡Venganse! 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 ¡Vamos a pasar todo el mundo! ¡Vamos a bailar! ¡A ver! ¡Cómo se bailan esas rolitas por allá en Michoacán! ¡A ver! ¡Vamos a bailar! ¡Venganse! ¡Es muy feliz! Y que amigo si la miro cuando la miro A eso, hoy no mas Hoy no mas que un muchach Ahora pues con esto para que siga bailando y siga gozando junto con la cumpleañera Ahí va, esto que se llama mas o menos Así, suelta ratallito Dragón I O O o o ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!